...hombre, que sepan, que amanece más ¡Ajáí! ¡Pablito, vamos! ¡Tancita, Quispe! ¡Pues a la gente de la mayoría, su cariño! ¡Quispe! Yo beso a todos los niños con el rato En el bosque del sol Yo me duele a los niños esperando Que mi arte me quedó ¡Tancita, Quispe! ¡Para la gente linda de la Baja! ¡Quito! Y todas mis lindas, mis compañeros Para la marcha más linda Abrazón de piedra sobre el árbol En el bosque del sol En el bosque del sol Esperando que mi arte me quedó ¡Aquí no puedo! ¡Señor de la Baja! ¡Abajo! ¡Pablito, coro! ¡Pablito, coro! ¡Lo peor es nada! ¡Aquí no va la tarde por morir a la gente! ¡Ja, ja! ¡Para la gente linda de la Baja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Favor! ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y si, 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 si. Y si, 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 si. Si, 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 si. El día de hoy es el corazón, el día de hoy es el corazón, no permitas que se acabe nuestro amor, nuestro amor. ¡Los amantes, maridos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Las maminas, házme! Llevame contigo, llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame en tu corazón. Llevame contigo, mujer, para la gente de la cocina y todas las que te han dicho que es un evento tan posible. Llevame contigo, llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame contigo, llévame en tu corazón por siempre. ¡Anda! ¡A mí! Las familias no están bien llamadoras por los queridos. ¡Un poquito que me ator! ¡Dice así! Si por ti me enamoré, porque ya es la primera vez, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soy. Si por ti me falta tu amor, te pelle mi corazón, no permitas que se acabe nuestro amor, nuestro amor. ¡Llevame contigo, llévame contigo, llévame en tu corazón! ¡Llevame contigo, llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame en tu corazón! ¡Javie! Mi gente divina, vamos a empezar. Muchas gracias a los camaradeños. ¡Llevame contigo, llévame! ¡Eh, fréjame! ¡Vaya! ¡Un compadre, hasta las nuevas! Para mi gente de Bolivia, dos hermanos, un abrazo Muchas gracias Javi Fuertísimos aplausos, que se escuche para Wilson